Así fue como dos mujeres se liaron a golpes afuera del bar Cantina 25 en Morelia, un día antes de la masacre en ese lugar que dejó seis personas muertas y dos más lesionadas. Consultadas al respecto, autoridades de seguridad señalaron enfáticas que no hay pruebas, de momento para afirmar que esa riña desató el ataque armado. En el video de 24 segundos se ve a dos mujeres que pelean afuera de ese bar, ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez, frente al personal de seguridad del establecimiento. Los hombres solo son simples espectadores de la riña entre las jóvenes y no hacen nada por detener las agresiones. Una de las mujeres agarra a golpes a la otra, la cual se defiende y la derriba entre la banqueta y un automóvil compacto. Las autoridades locales dijeron que esa pelea entre mujeres se suscitó el pasado sábado 16 de octubre, es decir, un día antes de que un grupo de civiles armados atacaran a clientes de ese bar. Precisaron que no hay pruebas para sugerir que esa pelea haya desatado la masacre. Expusieron que esa hipótesis tendrá que ser descartada por la Fiscalía de Michoacán una vez que avancen las investigaciones del caso. A estos hechos se suma que anteriormente el lugar fue sancionado por no respetar las disposiciones sanitarias. Afuera de esa sucursal de la Cantina 25 se han suscitado otros hechos de violencia. La madrugada del 14 de agosto del año 2020, sujetos armados dispararon contra el establecimiento y causaron daños a la fachada.